Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Rutas Merindades Me encuentro esta tarde aquí con mi hermano y con Enchara De nuevo ya les conocéis algún otro vídeo, es el desfiladio de RAN Y nada, nos encontramos subiendo ahora mismo por la calzada romana del Almiñé Vamos a querer subir hasta arriba, hasta la ermita de la Hoz Y nada, en un ameno paseo por aquí, también nos acompaña Kiara como la otra vez Está por ahí arriba, con su locura Y nada, si queréis ver este vídeo pues quedaros aquí Guau como,就是 la plaza de Turbo Y ahora una vista sobre ella porque vale la pena Na, se.» Hihihi Biok Ahí está ¡Suscríbete! La entrada ahí buscando por delante ¡Suscríbete! ¡Palo! ¡Cerezas! Ahora que pasa es un normal, te tiras mucho y ahora que... Te tiras del muro... Joder, me ha caído. No, no, no hay manera de subir, ¿eh? No, no, no llego. Mira dónde están las patas. Dices que por ahí se puede subir, ¿no? Supongo yo, joder, esto tiene que...